¡Ton! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ton! ¡Ton! ¡Dime tú! Tú tienes... ¡Guácala! ¡Ton! ¡Ton! ¡Tieeeeeeeeh! ¡Tiene! ¡Sol! ¡Capelos! ¡Yita! ¡Yahua! ¡Niña! ¡Muy! ¡Buelosa! ¡Usa! ¡Usa! ¡Yones! ¡Miegas! ¡Yones! ¡Sanica! ¡Yón! ¡Nico! ¡Nico! ¡Mueves! ¡Dime! ¡Sí! ¡Muña! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¿Viste? ¿Qué? ¡Me moví! ¡Yo perdí! ¡Tú ganaste! ¿No? ¡Tú ganaste! ¡Yo gané pues! ¡Bravo Lauren! ¡Ya gané! ¡Tú ganaste! ¡Bravo Beba! ¡No me gustas! ¡Vas! ¡Vas! ¡Vete a meterte al agua! ¡Pues! ¡Bepitas! ¡No hay! ¡No hay! ¡No puedo! ¡Si puedes! ¡Viste! ¡Viste! ¡Dale Beba! ¿Qué tal? ¿Gusta? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí te vas a quedar! ¡Vale! ¡Pone hoja! ¡Hoja! ¡Ojala! ¡Ya eso! ¡Ya eso! ¡Ya eso! ¡Ya eso! ¡El Mono! ¿Quién hace el mono? ¿Cómo? ¿Quién hace el mono? Frere Jacques. Bueno, no.